Y este tema se debemos de traer especialmente para Indy, claro que sí, el jipadrito de corazón. ¡Vamos a bailar! ¡Clubio de los Pichones! ¡Clubio de los Pichones! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Para los Pichos, para los Pichos, para los Pichos secos, para el Rumba. ¡Rumba a la voz! ¡Para los Pachines, para Pachines, para los Pichos del Pichos, para los Pichos, para los Pichos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos a mí la Reina Ruiz! ¡Vamos! ¡Va la lagunia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Va la tripadera! ¡Hasta la vación! ¡Lumbia! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos acá en bols. Cal losses. ¡Vamos allá! ¡Vicemos muchas gracias! ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos a la mañana! Rey, vayas yno", ¡Vamos allá! Vamos a bailar. Vamos a bailar, se entrecerás. Primeras de corazón. Vamos a bailar, compañeras. Vamos a bailar. Hasta Zumba. De Xapatapa. ¡No, no! ¡No, no! ¡Numbia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a bailar! ¡Que nos acompañe! ¡Saúl! ¡No, no! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Hola! ¡Mérico! ¡Vamos a punto, a punto, a punto, a punto, a veros! ¡En algo como nos vemos, a veros! ¡Parellano, Johnny! ¡Parisio! ¡Sí, Maradero! ¡Pasa él! ¡Para, para, Marito! ¡Parisio! ¡Prega, princes! ¡Parisal! ¡Y la cuero a la piel! ¡Pingy, Ronnie! ¡Para, Marito! ¡Presero, chico de Chico de Chico de Chico de Chico de Chico! ¡Para, Marito! ¡La Penta, Negra! ¡Pongón! ¡Para, Mariano! ¡No lo reyes de Selva! ¡Apensión! ¡Para Chico de Chico de Chico! ¡Para, Mariano! ¡Glubia! ¡Mendos, Luis Oles! ¡Para! ¡Qué lanzado! ¡Esto es el nuevo lío! ¡Váil en la glubia, baila en la glubia! ¡Váil en la glubia! ¡Amén! ¡Apensión! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Van a hacer un montón de tambores! ¡Van a comer la voz! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Para el Chimoncito ¡Van a Chobi! ¡Ven a Peñolito Lucas! ¡Ven a Peñolito 18 de Octubre! ¡Van a Nicolalo! ¡Buenos Aires! ¡Van a Rasi! ¡Van a Filipe! ¡Ahíles! Desde el grupo Segundo Sedeo, Hipita Garri, con presión de Oliver, Lara, en Rito Gratis. ¡Vamos a ganar! ¡Vale, corre Paddy! ¡Infinido! ¡Quierre Lupita! ¡Iñonesitas! ¡Que llevan! ¡En posibilidad de ellos, baby! ¡Partido! ¡Van a hacer el segundo movimiento Segundo Siguones! ¡Que no se compone! ¡Van a hacer el segundo Sábado Osno! ¡Vale! ¡Se van a hacer una tía! ¡Van a hacer el segundo muchísimo! ¡Hasta la media Zahlen! ¡Van a hacer una escuela! ¡Que no se llevan! ¡Van a hacer una escuela! ¡ Vamos a bailar. El salario más íntimo de Gingles. Ayer en Gallitos. Vamos a bailar. Vamos a bailar. La presión de la iglesia de Sonia. No hay algo. Me interesa el hombre. Ayer nos hemos hecho el descomprimado. El salario. El salario. El salario. Colombia no es muy largo. Aquí nos vemos próximamente. 28 de octubre. El salario. Se va. Se va. Se va. La cumbia. El salario. Se va. Se va.